Hola chicos, vamos a jugar a una de las turnas extras, vamos a empezar por la 31 Casi siempre me muero cuando voy a jugar a trajeron Conseguido La última vez no conseguí mucho ¿Por qué Peach? ¿Por qué estás muerto? Afortunadamente para ti hay un champiñón No Otra muerte y despedida Casi Me sirve, espero 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 Adiós Me sirve